Hola, buenas tardes, buenos días, amigos, sale a la luz los motivos por qué, según Beatriz Cortázar, por qué favoreció más a Rocío Carrasco, Rocío Jurado, y dejó menos favorecido, digamos así, entre comillas, a Gloria Camila y a José Fernando. Esto es algo que está levantado muchas ampollas, porque, claro, tanto escuchar a Rocío Carrasco diciendo, soy la heredera universal, heredera universal, soy la dueña de todo, y casi en el homenaje ni se nombraron a estos dos chicos, a sus hermanos, que son Gloria Camila y José Fernando, o sea, que son hermanos legalmente, tal cual como es legalmente el hijo de Pepe Navarro con Ivón Reyes, legalmente total, incluso más porque es una adopción en toda regla, ¿no? Pero, este, todo el mundo estaba hablando, pero bueno, Ortega Cano dijo, eché en falta que nombraran a mis hijos y a Rocío y a David Flores, porque somos una familia, no se puede dejar ausente de un evento como ese a la familia, claro, porque Rocío Carrasco, cada vez que hace algo de la madre, no incluye a más nadie, como si ella fuera la única familia de esta señora, de Rocío Jurado. Entonces, Rocío Carrasco, muy feliz, y también comentaba Beatriz Cortázar, que Rocío Jurado en sí estaba bastante feliz por la adopción, que cuando, el momento que hizo la adopción de Gloria Camila y José Fernando, y decía que ella no haría distinción en el trato, ni mucho menos, aunque luego en la herencia sí, ¿no? Dejaba zanjado Beatriz Cortázar, por motivos prácticos y no por sentimentales, dijo Beatriz Cortázar. ¿Por qué dice esto? O sea, Rocío Jurado no podía estar más contenta de la llegada de estos chicos, pero, ¿por qué puso por delante a Rocío Carrasco? Pues eso dice Beatriz Cortázar, muy claramente, que es que sus otros dos hijos tenían un padre, ¿no? Según lo que dice Beatriz Cortázar, que le consta, supuestamente, de lo que pensaba Rocío Jurado. Sus otros dos hijos tenían un padre, que es Ortega Cano, con un buen patrimonio que sabían que lo iban a heredar ellos. Lo que había recibido Rocío Carrasco, de Pedro Carrasco, no era tanto ni parecido. Por tanto, Rocío Jurado quiso ser ecuánime en cuestión económica, no sentimental, dijo entonces ella. Y tiene sentido, porque si Pedro Carrasco no le dejó tanta cosa, ¿no? Porque no tenía tanta cosa en su momento, en el momento de fallecimiento. Los chicos, Gloria Camila y José Fernando, tienen a Ortega Cano, que tiene mucho patrimonio y tal, y pueden tener una buena herencia y mucha seguridad, pues entonces tenemos que inferir de que Rocío Jurado, no por, no como se está tomando, como lo toma García Pelayo, Paloma García, todo en plan, por algo le dejaría las herencias todas, Rocío Jurado a Rocío Carrasco. Como queriendo decir, poniendo la cosa sentimental por medio, como diciendo que no tenían, bueno, que como que existían hijos de primera y de segunda división, ¿no? Esa es la mala baba de García Pelayo siempre hace ese tipo de cosas, pero yo pienso que si lo hizo, lo hizo por el tema de ecuanimidad. Un tema más que todo económico y no sentimental de, ay pobrecito, no, sino, bueno, como ustedes van a tener una buena herencia de Ortega Cano, pues esta chica está medio abandonada, pues mira, la dejamos, le dejamos lo máximo posible, porque ella es hija única mía, digamos, y vamos a dejarla lo mejor posible, ¿no? A la chica. Yo entiendo que por ese lado tiene razón, ¿no? Le doy la razón, porque obviamente la chica queda sola, Rocío Carrasco, con poco patrimonio del padre, pues normal que ella le deje lo máximo posible para que no quede desamparada y por el lado de Ortega Cano, pues tiene amparo total con los chicos, con Gloria Camila y José Fernando. Esa sería una explicación plausible y que yo la entiendo. Vamos, no pasa nada, pero esta sería la verdad y estoy de acuerdo. No como dice García Pelayo o alguno por ahí como diciendo, preferimos que su madre como que prefirió a Rocío Carrasco. Esa no es la verdad. La verdad es algo de ecuanimidad económica por tema de no dejar desamparada a la hija mayor. Bueno, un beso para todos. Los dejo hasta aquí. Síguete suscribiendo y voy a probar aquí una tapita, antes de irme, una arepa. No sé si la conocen. Las arepas. Chao, nos vemos.